Exactamente, y pues la vamos a dar la bienvenida a Lupillo Rivera. ¡Vamos! ¡Ahí sea Lupillo! ¡Vamos! ¡Bienvenido! Llegó Lupillo, señoras y señores. A chisme no like. Bienvenido Lupillo, dejando la moto. Yo no sabía que Belinda se había ido a Dubai. Nunca me habían dicho eso a mí. Lupillo, qué bárbaro. ¿Es que Lupillo es un doble? Es que yo lo trajeron a otro. Yo nomás estoy diciendo lo que yo sé, o sea, no tengo por qué mentir, o sea, no. Lupillo, por favor. Veme a los ojos, veme a los ojos. ¿No te da pena ser tan rajón? ¿Rajón de qué? De algo que tú sabes que hiciste, la relación que mantuviste, y hasta estás ahorita arreglando todo para ahora que regreses a La Voz, estar con ella y tienes tu velita perendida. No, no. No, platicamos como amigos, así como platico con Yair y con Ricardo, que a ver qué vamos a... No se puede así si de todo se va a estar rajando. Yo no he guitarreado a nadie. No, mire, mire, che, Elisa. Mande, tú me dijiste que iba a aceptar aquí su relación. No, yo le dije que le íbamos a dar la exclusiva del video en Guadalajara. Yo de nada, mire, 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 mire. Ay, Juan. Elisa, Elisa. Si le he inventado de madres a la gente, he hecho cada barbaridad, ¿cree que le voy a echar mentiras, Elisa? A mí me dijeron que viniera a hacer una entrevista y yo estoy cumpliendo. Pero el lupillo es un doble, porque no, 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 no. No, no se acuerda nada. No aguanto a este cabrón, imagínese que hubieran dos. Entonces, no, la cosa es que, mire, mire. Soy yo. Para empezar, para empezar, jamás en mi vida voy a poner yo a mi carnal de pechito a comprometerlo, a decir algo que uno, no sé, dos, no me incumbre decirlo, y tres, voy a decir algo para yo quedar mal. Como le dije, ¿con quién hablé ayer? No sé con quién hablé ayer. Le dije, no, no manches. Entonces, y además usted sabe, si mi carnal y Belinda fueron o no fueron, usted sabe que mi carnal se va a ver mal hablando de cosas privadas. Exacto. Entonces, eso... No, también te comprendemos. Mira, primeramente, ustedes tuvieron una relación muy fuerte y él se vería muy mal hablando, diciendo, y más que tiene su velita prendida para ahora que estén juntos. En la voz regresa. En el regreso. En el regreso. En el regreso. Se te entiende, se te entiende, se te entiende. Y hay que respetarlo. Sí, claro, el regreso tiene que ser... Claro. Bueno, ahí te va, pues. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida. ¡Vida!